Para ti, sobrina Carolina Quince años de ilusiones y de sueños Quince años de esperanzas y de anhelos Pero ahora llega el tiempo de su total cumplimiento Ya es el tiempo, Carolina, ya es el tiempo Quince años de vivencias sorpresivas Quince años de tristezas y alegrías Pero ahora ya es la hora de que vivas, asombrada Todo es magia, Carolina, todo es magia Quince años son apenas como un día Quince años son apenas el principio de tu vida Lo mejor viene llegando Lo mejor viene enseguida Solo anhela, solo espera Carolina Solo ruega y vive atenta Carolina Quince años de desvelos de tus padres Quince años de intentar solo amarte Pero ahora ya es tu tiempo Debes ya dejar el nido Solo cántales un canto agradecido Quince años de adentro Quince años de sudores y fatigas Quince años de hogueras encendidas Pero ahora ya es tu tiempo de adentro Pero ahora viene el premio Has de cruzar ya la meta Solo acepta Carolina Solo acepta Quince años de adentro Quince años de edad Quince años de adentro ¡Quince años de adentro lejos y fechar! Ven enseguida, solo anhela, solo espera, Carolina. Solo ruega y vive atenta, Carolina. Quince años de ansiedades y de dudas, quince años de neblinas y de brumas, pero ahora habrá en tu vida, certidumbre y paz del alma. Solo ama, Carolina, solo ama. Quince años de dolores aprendidos, quince años de tu llanto contenido. Pero es tiempo del descanso, de que cantes y que goces. Ya no llores, Carolina, ya no llores. Quince años son apenas como un día, quince años son apenas el principio de tu vida. Lo mejor viene llegando, lo mejor viene enseguida. Solo anhela, solo espera, Carolina. Solo ruega y vive atenta, Carolina. Quince años de amores presentidos, quince años de reuniones y de amigos. Pero ahora, ahora viene en serio, el amor total y pleno. Solo entrega, Carolina, el ser entero. Quince años en que Dios te ha bendecido, quince años de cuidar de tu camino. Quince años en que Dios te ha bendecido, quince años de cuidar de tu vida. Pero ahora Él quiere darte, su amor, su fuego y su abrazo. Solo corre, Carolina, hacia sus brazos. Quince años en que Dios te ha bendecido, quince años son apenas como un día. Quince años son apenas el principio de tu vida. Lo mejor viene llegando, lo mejor viene enseguida. Solo anhela, solo espera, Carolina. Solo ruega y vive atenta, Carolina. Solo ruega y vive atenta, Carolina. Estrema. ¡Va! 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 Gracias.